suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bueno lo primero que os recuerdo porque luego si no se me va a olvidar es que tenemos pendiente para el 1 de abril en un directo con el canal de siendo franco se va a sortear un ledger nano x los del canal de siendo franco se han vuelto un poquito locos y yo 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 lo que sorté fue un ledger nano no a ver iba a decir leyerna no caca no no fue un ledger nano ese normalito el normalito y esto se han tirado la casa por la ventana de dicho o enana aquí un nano x a tope digo sea que muy bien y que tienes que hacer pues nada te suscribes al canal así que suscríbete ya pues estás tardando y después en la en la descripción del vídeo tenéis ahí la serie de cosas que tenéis que hacer posteriormente que es seguir a siendo franco en twitter retuitear un tweet de los que tienen ahí y después seguir el canal que tenéis aquí debajo los links tenéis esas tres cosas que tenéis que hacer después de haberlos evidentemente suscrito al canal de los cripto tiburones así que bueno vamos a continuar que lo tenemos por aquí aquí bitcoin bitcoin que está pasando con bitcoin pues bueno vamos a fijarnos en varias cosas primero seguimos que rompimos la parte superior del canal al estamos ahí en la parte de arriba fantástico aquí haciendo un hostia que sigo yendo para arriba tronco vale bueno vale eso te lo compro vale por otra parte tenemos la media de 50 en cuatro horas vale para luego siguiendo la inferior ya va a empezar a cruzar la cosa que es de diciendo tío qué potencia tenemos que seguimos para arriba que demás tenemos por aquí le r6 estamos súper súper sobre comprado vale en cuatro horas y en una hora bueno una obra había bajado bastante la presión se ha bajado mucho bueno está bastante bien para poder meter otro pepinazo y seguir subiendo pero o que podemos observar justo eso el volumen vale el volumen ha habido para abajo está yendo pues otra vez a volúmenes normales a volúmenes de descanso vale entonces en cualquier momento podría hacer otra vela de este tipo no pasa nada o sea es lo lo súper sano vale lo normal porque porque es que si no va a llegar aquí en diario y va a decir ostras tío me parece me parece que nos estamos pasando un poquito antes de pasar la media de 200 que es importante hay que tener chicha que tener carga y que tener fuerza porque si no cuando llegue a la parte baja de tp1 se va a ir abajo vale y eso es lo que no lo que no queremos en este momento lo que queremos que seguir subiendo ya está y para mí que la zona clave es 50 51 creo que llevo muchísimos meses llevo meses meses diciéndolo pero vamos a ver vamos a ver cómo se comporta porque porque como en otras ocasiones de este tipo ha pasado más o menos en zonas similares que luego nos hemos ido abajo no abajo aquí al infierno sino otra vez a la zona horizontal en la que habíamos hecho mínimos anteriores vale tenemos una zona aquí tenemos otra zona aquí bueno vamos a ver qué narices es lo que pasa ojalá tengamos fuerza ganas y sobre todo economía y dinero para seguir subiendo si eso no hay poco podemos hacer no depende de nosotros pero de momento cosa buena vale como estamos importante tocamos con la mecha veis la media de 200 nos mandó para abajo como era de esperar es totalmente normal siempre que vas a la de 200 te dice pum de momento te voy a dar una bofetada ahora intentamos volver a subir vale estamos en diario además el hacer el vídeo tan tarde como me estoy haciendo yo últimamente por la mañana me da avisas a ver cómo va un poquito más un poquito mejor el volumen y encima con el cambio horario pues vamos más jodidos todavía 14 horas a ver si termino con las pruebas médicas de una puñetera vez y puedo hacerlo un poquito más temprano a ver si llegamos a la media 200 pero que está pasando fijaros el volumen de hoy evidentemente cuando abra el mercado estadounidense el volumen empieza a subir pero el volumen está siendo una castañita vale igual que hemos visto en cuatro horas como ha bajado papá estamos viendo en diario también que bueno pues que también ha bajado bastante esto quiere decir que se va a caer no más simplemente mejor podemos tener una velita roja y luego volver a tener velas verdes o sin ni siquiera eso es decir aquí fijaros como que aquí cayó y luego volvió a subir ahora puede volver a caer y luego volver a subir o sea esto es algo que que tendremos que ir viendo a medida que vayan pasando las cosas en ese aspecto no podemos hacer otra cosa pero si tener en cuenta que estamos en una zona de resistencia el soporte lo tenemos por debajo en la zona que hemos roto vale la zona más o menos de 45.000 y tenemos unas medias dinámicas esta media de 50 y esta media de 100 que en breve se cruzarán que irán subiendo con nosotros estaría bastante bien que nos acuna si nos sirviesen de soporte dinámico en general el mercado está bastante bien el oro pues bueno ha retrocedido un poco ya sabemos lo que tiene a ver si tenemos suerte llega a los 1880 esos que tenemos por ahí pendientes a los cuales no llegó la vez anterior qué más tenemos por aquí el total bueno el total está subiendo bastante veis que ha entrado mucho dinero en las altcoins de 2 con bitcoin a 2.66 sin bitcoin tremendo está entrando mucho dinero en las altcoins y está muy bien movido el muy movido en la s&p 500 al alza rompiendo toda esta zona de resistencia ayer pasó la media de 100 y hoy confirma por encima con lo cual sigue con ese trote esa fuerza el mercado no está dispuesto a que le afecte ni la guerra ni la recesión ni absolutamente nada hasta que no haya más subido tipo de interés que ha pasado que como el mercado había descontado una subida del 0 50 y cosas una actitud más agresiva por parte de la fed y no se ha cumplido no ha sido así al final lo han tenido que aflojar un poquito bueno pues el mercado ha dicho venga fiesta no vamos para arriba vamos a seguir aprovechando no sabemos qué saldrá yo creo que prácticamente décadas de reunión vamos a tener 0 25 puntos al alza y eso hasta que no empiece a notarse de verdad en la economía real y en la economía de las empresas pues no va a hacer que todo esto baje pero es una esto es una carrera igual vuelve a ser la mismo que decimos muchas veces con bitcoin no una crisis no es una cara no es algo que de repente hace pum esto es una carrera de fondo y va llegamos a un máximo caemos llegamos a otro máximo volvemos a caer más ahí vamos haciendo unas caídas poquito a poquito podemos llegar a recuperar otra vez el máximo sí y luego volver a caer y luego ver una caída más profunda o sea esto es una realidad o sea las crisis no son unos golpes aquí venga aquí ya todo para abajo y ya hemos terminado de bajar y ya empezamos a subir y somos felices no es así tenéis que tener muchísima paciencia y vamos a ver cosas en el mercado que no os van a gustar ni un pelo y en la economía real menos todavía vale entonces creo que hay que ser un poquito consciente de esas cosas sobre todo porque para que no nos pille desprevenido el ibex está subiendo un 1 28 tremendo pues eso es esto no esto no es normal o sea a mí me pueden contar lo que quieran vale vamos a ver el tax 166 subiendo no es normal ya tenemos una guerra en las puertas de europa y pasa esto saben perfectamente entonces los pactos a los que pueden llegar que hoy se firma la paz o piensan eso están especulando con eso vale yo también creo que están especulando con eso y bueno pues el mercado está feliz y si hay alguna mala noticia pues otra vez para abajo y ya está pero bueno que igual se están olvidando de la crisis económica que hay ahí se están olvidando completamente los mercados son así los mercados son así eso lo transmiten a los inversores crean fomo que es lo que está pasando ahora mismo con la sal con sobre todo bitcoin tiene su forma también pero todavía le falta un poquitito más le falta un punch para decir hay fomo es decir llegar a la zona de 50 que es una resistencia psicológica es una resistencia psicológica y que si se pasa va a generar un fomo tremendo va a generar un último punto vale y va a quedarse gente arriba eso es lo que yo pienso ojalá me equivoque y seamos capaces de consolidar en la zona y seguir subiendo vale porque porque si consolidamos en esta zona y seguimos subiendo entonces sí que iremos a la parte superior vale de este canal que tenemos aquí y eso es lo que buscamos ahora bien fijaros el de resi semanal donde está vale estamos ahí vamos a ver qué es lo que pasa esta es la clave para mí la clave está ahí entonces lo que pasa es que hasta que no cierre la semana no sabemos dónde estamos y cuando habrá la siguiente pues ya veremos ya veremos qué es lo que pasa qué pasa con la dominancia del bitcoin pues que se ha metido un cataplón importante después de la vela de ayer que parecía que hubo que iba a atacar la zona de 43 3 de momento y solamente de momento hoy se está metiendo un cataplón y está entrando mucho dinero en las albis esto significa que sí que realmente hay dinero en las albis y además por qué también lo vemos porque el total market está veis que ayer tocó la media 200 está como bitcoin tocó la media 200 y vuelve otra vez ahí vuelve otra vez a tentar la tenemos un cruce que se produce ya interesante ema 20 con la de 100 unas medias medias cortas con medias largas buenas señales son muy buenas señales tenemos nuestra línea nito cruzando la de 50 también buenísima señal buenísima señal entonces lo más probable es que podamos hacer aquí lo que sea vale pero tiene pinta de que quiere seguir subiendo esta es esta es la realidad qué pasa con las acciones tocanizadas pues bueno pues un poquito de todo subidas más bien leves de un puntito puntito y pico vale exceptuando lo que está aquí pues medio puntito atrás retrocediendo un poco tesla es la que bueno de momento está subiendo un poquito más con el 261 así que bueno bastante bastante bien tesla parece que quiere ir a por los máximos anteriores tiene pinta de que lo va a lograr fijaros que está entrando en sobrecompra pero las veces que entre sobrecompra con potencia ojo en las que lía y en cuanto a las aquellas acciones perdón al coins están aquí a tope solamente tenemos esto en negativo que es porque no criterio negativo relativo es decir después del pepinazo que metió pues que haga esto tampoco le pasa absolutamente nada dom y tres cuartas de lo mismo está muy bien súper alcista beat to me pues bueno sigue súper bajista pues ya está yo sé que hay gente que quiere que suba pero es que la realidad es lo que tiene le está pegando a beat to me esa realidad está ahí que comí pues por aquí anda también que tampoco de nada el bait coin nada cere pues aquí anda también un poquito fastidia y yo hasta tendrá que apoyarse posiblemente la media de 50 a lo mejor ni llega porque tenía aquí un cruce ahora muy positivo para el que veis clima 20 con la de 50 gmt vale que mucha gente por aquí estaba que me voy para abajo ahora que me voy para arriba bueno está súper positivo está intentando de esta subida la tiene que consolidar igual que cada vez que ha hecho una subida está consolidó el subito subo consolidó es así como debe trabajar y lo está haciendo muy muy bien el titán arena por ahí anda a ver si vuelve el cast y en breve y nos dan últimas noticias del titán arena y bueno que esto puntocom que esté un poco planito pero fijaros planito relativamente decir ha hecho una caída y vuelve otra vez a intentar romper la parte superior así que muy muy bien y el resto todo el mercado en positivo bank madre mía roné roné ha roto a los 10 ya está en 12 muy bien waves y yo no digo nada está es como como veis como hablar con algún imbécil vale que que si waves que si no sé qué que si es una estafa que si waves que si no sé qué que si no es guay es que si tal que sea ruso que si puedes que si tal eres tonto entonces como eres tonto no sabes de qué va la fiesta vale y bueno pues mirad ahí está ahí está por cierto yo ya una vez que he pasado los 50 he vendido vale yo ya he vendido todo lo que tenía en waves y ya esperaré el siguiente ya no tengo más waves os lo digo por si alguien le sirve de referencia vale no por no por nada lo que ya sabéis que yo lo tenía contra el contra el bitcoin así que bueno ahora doble jugada es decir si tú has entrado con waves contra el dólar y ahora resulta que bitcoin se dispara y sales contra el bitcoin pues oye pues sigues ganando dinero eso ya depende de cada uno la estrategia que vaya llevando naca 16 46 muy bien coco 15 por ciento muy 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 bien los cocos de vez en cuando pagan pepinazos y oye pues se gana dinero con ellos luprín luprín que alguien me pidió si no me equivoco también de verlo está bastante bien porque fijaros como esto está es de libro es decir rompió esta zona de resistencias dinámicas pasó en próximo anterior se puso a la altura del punto de pivote importante hizo esta banderita papá papá y una vez que ha terminado hacer la banderita ras rompe la media de 100 donde está parando en la de 200 debería de cerrar por un poquito por encima de la de 200 vale para luego seguir por encima un poquito por debajo hemos pegado a la de 200 vale para luego intentar seguir todavía le queda un punto pero vamos lo ideal es que si aquí hace otra banderita hasta reposar en la de 100 vale para que el mercado absorba bien esta subida dos tres días y luego seguir el objetivo bueno pues yo os diría que tendríamos un objetivo en unos 64 por lo menos en unos 50 todavía le queda recorrido todavía tiene todo todavía tiene chicha con un pound 15 por ciento muy bien los levy gates dinero gratis ya vamos a por los cuatro centavos por cada toquen así que vamos bastante bastante bien vr a eje g audio 944 bien después de consolidar otra vez no vamos hacia arriba hemos roto la medicina y hay que cerrar por encima de ella para luego llegar a la zona de soporte tenemos en 139 140 vale y volver a consolidar antes de atacar la de 200 y es así como como debe como es lo ideal luego lo que haga ya es otra cosa no porque las cosas que pasan en el mercado no dependen de lo que sea perfecto y de lo que no pero bueno técnicamente de momento se está comportando bien eso quiere decir si si un mercado técnicamente se va comportando bien y va y va siguiendo los pasos quiere decir que el apoyo es bueno que también entra dinero nuevo si no no podría dar esos pasos cosa que está muy muy bien es decir no es el mismo dinero que está que ha decidido volver a entrar vale eso es parte pero otra parte es de dinero que está entrando de fuera está entrando nuevo 67 38 bien ha pasado veis esta zona de apoyo que tenemos aquí la línea roja en 385 la ha pasado ahí se apoyó la pasó ese apoyo ahora vuelve a romper hacia arriba objetivo este punto de bivote que tenemos en 4 95 4 95 5 más o menos vale con la media de 100 es el siguiente objetivo ya vemos qué hace después pero de momento vamos paso a paso qué es lo que tenemos que hacer como decía aquel no partido partido tita pues tres cuartos de lo mismo acaba de pasar la media de 100 ha pasado esta línea que fue un auténtico un anterior soporte ahora ha sido resistencia la está pasando ahora importante esta zona para la zona de 4 tienen que llegar mvr también por aquí lo tenemos muy bien 5 por ciento sería un montón luna vale vale muy muy bien cake que decía mucha gente hay que está muerto que va a pasar con todos los pulsos de liquidez que hay ahí pues mirar ahí estoy subiendo cuánto lleva aquí desde la parte inferior un 58 por ciento nada más es solamente es un 58 por ciento yo sé que claro que gente que esté algo que haya comprado en esta zona pues dice los días a ver si llega y lo suelto bueno pues ya depende de cada uno pero bueno tranquilidad y paciencia que al final todo llega así sí 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 este punto de mercado esta subida que se correspondería a ese rally que no hubo antes de sobre navidad enero que le correspondía por por timing pues hay que tener paciencia porque llegará en todas a objetivos vale si no lo es pues un cuidado y bueno yo siempre soy ya sabéis que soy de a medida que subo los precios desconfío desconfío voy soltando poco a poco y cuando llegue a la sobreventa a lo mejor les puedo esperar un par de picos y se acabó se acabó a partir de ahí ya no le doy más confianza y digo a esperar la torta vamos a ver de qué forma llegan y cómo lo hacen cómo lo hacen porque bueno no es lo mismo fijaros ahí es que es algo que hay que ver vale veis esta subida vale fijaros desde donde sube más o menos de donde hemos subido esta vez hasta arriba vale y veis esta subida que le queda todo este tramo y no es lo mismo no tiene nada que ver esta subida desde aquí con esta subida que está haciendo el desgaste que está teniendo el rsi no tiene nada que ver ni en tamaño ni en nada entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa con esto es es una comparativa cercana para que veáis un poquito cómo funciona si vemos la anterior ya ni os cuento el anterior bueno viene de un poquito más abajo pero fijaros los retrocesos si tienes retrocesos vale subes mucho más si no tienes retrocesos vale en el mismo en el mismo recorrido subes mucho menos y si encima lo haces a latigazos diferentes vale que con menos retroceso todavía pues subes mucho menos aún al entre esto es lo que hay que tener muy en cuenta estamos dentro de este súper mega cuña descendente relativa y bueno vamos a ver si una vez que llegue cae otra vez o ya la puede romper yo pienso que caerá otra vez y que ya se romperá ya veremos pero bueno ya veremos a ver y hablo de esto aquí en que como lo puedo decir del resto del mercado aunque siempre va a haber algunas altcoins como podrá ser solana vale es una red solana que se está está en muchos sitios ya disponible y jodo pues no tiene estaba está muy bien vale es una cosa está muy bien fijaros por ejemplo veis esta subida en solana subió me apoyo subo me apoyo incluso llegó hasta aquí pero bueno me interesa está porque me interesa está porque vemos desde esta que desde esta zona como subió horas hasta una se salió hasta aquí vale y luego hizo el caballito y hasta aquí arriba todos en dos tramos vale bien pues aquí fijaros cómo llevamos desde que caímos aquí que más o menos estamos en una zona inclusive más baja estamos subiendo aquí malamente no hemos subido desde esta zona más o menos que la que empezó a subir vale este pico de aquí empezó a aquí y lo que hemos subido ya y lo que hemos subido es una mierda vale no no tiene nada que ver con esta subida vale que evidentemente nos queda llegar y salir por fuera sí pero no es igual el cuerpo que lleva no tiene nada que ver es diferente vale es lo que vimos que de estas subidas porque ahora os voy a enseñar porque en un segundo para enrollarme más bueno las las altcoins están bien las cosas están muy muy bien las altcoins contra el bitcoin también están muy potentes veis que tenemos muy poquita cosa en muy poquitas pérdidas prácticamente nulas 00 y a partir de ahí amstel gto rune waves 18% veis entonces por esto veis por esto yo he cerrado waves hemos llegado a la parte superior y una vez que llegas a la parte superior yo cierro puede que haga una subida puede que se apoye aquí siga subiendo pero bueno eso ya sería otro trade pero también puede ser que es lo más probable que caiga haga una doble de estas pam pam vale y ahí a lo mejor pues llega un momento es que se acerquen a la c50 y si el mercado me dice que sí cuando llegue a este punto igual que hizo aquí igual que hizo aquí entraré a otra vez arriba vale si veo que no y que se va para abajo no pasa nada de aquí ya esperaré a que llegue aquí y aquí este será cuando le meta más dicha y otra vez para arriba ya está no ha habido fallo de canal con lo cual lo más probable es que o bien haga este doble techo para caer igual que ha hecho este doble techo para caer pues pienso que hará aquí algo similar si no es doble techo y va para abajo bueno pues lo que compra aquí ya os digo ponderaré aquí y lo mejoraré ya está asunto cerrado vale el resto fijaros compound 14% del rc veréis a entradas que tengáis que están ganando bastante menos con el dólar y sin embargo aquí con el bitcoin están ganando más y a lo mejor es que te compensa salirte contra el bitcoin no porque no puedas comprar bitcoins con esos dólares que coges puedes comprar bitcoin evidentemente pero si te ahorras la comisión de comprar y vender bitcoin historia seminar y ya lo tienes directamente en bitcoin en la salida pues joder para que vas a pagar dos veces comisión digo se me ocurre bien ahora os quiero enseñar por qué estas subidas las veo un poquito en el tiempo así limitadas por por muy sencillo muy sencillo vale porque aquí nos hicieron algo similar vamos a verlo en diario porque si no no lo vemos igual vámonos para atrás vale porque hay que de la historia se vive vale y después de esta primera caída fijaros lo que nos llegaron aquí guau nos íbamos a la al to the moon ya ya se rompía todo y podéis repasar los invito a que repaséis vale vídeos de los iluminados que había vale el 28 de febrero el 18 el 5 de marzo el 18 sí que había en español había menos información vale pero bueno os invito a que veáis esos esos vídeos igual que en esta subida guau ya se ha acabado un mayo del 18 más fue un buen momento también para etéreo sino que el boco recopó recuperó 800 dólares etéreo una cosa así que luego lo volvimos a comprar en 80 vale o sea cuidado con estos momentos de mercado porque pueden ser muy buenos y de momento pinta bien pero pero siempre hay que tener un plan b siempre hay que tener un algo una forma de escaquearte de salir si te pilla vale y tener un plan por si pasa todo lo contrario vale por eso os digo guardar liquidez porque imaginaos que estés comprando en la subida papá y en vez de vendiendo que va a pasar a muchos yo sé que muchos estéis así si se va para atrás vale que cuando llegue aquí tengas liquidez para comprar y cuando vuelva a hacer la siguiente subida vale pues seas capaz de mejorar esta posición para venderla y esto vuelvo a repetir ya pasó aquí subida trampa de oso para todos perdón vuelve a caer otra para todos vuelve a caer otra trampa para todos vuelve a caer otra trampa para todos vuelve a caer otra trampa para todos hasta que al final pan hostiazo guisacer y vale entonces es por eso por lo que les digo si vale guay mola pero con cuidado vale siempre digo precaución es que ya las hemos vivido evidentemente este esquema es distinto sí este esquema es bastante diferente evidentemente al que había pero eso no quiere decir que no nos puedan generar trampas vale aquí se intentó generar una trampa pero al final le salió rana funcionó bien la zona aunque lo hemos pagado después vale toda esta subida vale lo volvimos a pagar aquí vamos a ver hasta dónde llegamos tú qué crees dónde vamos a llegar en fin ya me lo cuentas chicos chicas esta tarde nos vemos hacer vuestras peticiones y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau